Hola, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hacer otro de los tipos de comienzo básicos, bueno, tampoco tan básicos, son intermedios ya más que nada. Va a ser lo que es el avanzar con 22 de población y sacar full scouts en feudal. Lo va a ejecutar, bueno, está aquí conmigo Manuel. Sí, hola. Bueno, dinos por qué sería útil y con qué civilización es lo más recomendado. No, bueno, sí, no, de nuevo, estamos diciendo, es bueno hacerla con una civilización que tenga, obviamente, mejoras en los scouts. O sea, no tiene sentido hacerlo con civilizaciones que no tengan pureza de sangre, como lo serían, no sé, los francos, bueno, todas las que no tienen ingleses y demás, porque son civilizaciones que son para hacer otras cosas. ¿Con qué civilizaciones son las que más se usan? Eso se puede hacer con, bueno, yo lo haría con teutones, con los unos, con los mongoles también. Son civilizaciones que casi siempre hacen scouts. Incluso españoles, ¿no? Yo he visto. Sí, también españoles, es una buena opción. Y bueno, pero obviamente la más usada por ser la, como por estándar en los unos contra unos, son los unos. Y bueno, con eso lo vamos a hacer. Ok, pues, como no quieres, ya comienza. Ahí está, ahí comienzo. Bueno, lo primero, como en todos los mapas, hay que explorar. Aquí, como ven, no están las ovejas al alcance, así que toca dar una pequeña vuelta. Recuerden que cuando sean unos, no dejen a los aldeanos parados, ni presionen para sacar casas, porque obviamente no las necesitan. Bueno, aquí encontramos las cuatro ovejas del comienzo. Y rápidamente guarecemos y desguarecemos ahí a los aldeanos. Bueno, es importante mantener la exploración con dos ovejas y con el scout. Bueno, aquí también estoy viendo, bueno, hay que encontrar un buen lugar para colocar la madera. Ok, ¿y aquí por qué mataste eso antes? Ah, ¿la abeja? Ajá. Porque la comida está a punto de acabarse. O sea, es para que, se han visto que cuando la abeja se termina, como que se ponen a dar vueltas y como que no comen la abeja rápido. Ah, sí, sí, Dan, como que se quedan un ratito igual pensando, ¿no? Ajá, entonces es para evitar eso. Acá va a llegar un poquitico tarde la abeja, pero eso no importa. Sí, igual. Sí, es importante comérsela debajo del centro urbano siempre. Bueno, ya casi, o sea, casi como escondiendo a un aldeano en el madrero. Sí, ese es igual, es un truco que se usa mucho. Y recuerden que cuando él termina de construirlo deben de redirigir... 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 Ah, no me la sé, no me sale la palabra. Redirigir a la madera. Porque a veces se queda quieto. Es un buen truco, digamos, cuando usamos como así podemos darle vueltas al jabalí. Oh, ya. Ahí está, ahí un interesante. Ahí ya, ya pues. No, 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 ahí otra vez. Ok, ahí recuerden que es importante, después de poner a los tres en madera, en este tipo de comienzo, hay que mandar al aldeano por el jabalí. Y obviamente lo cazan con todos los que están aquí. El molino es un poco más tarde, bueno, o sea, un aldeano un poquito más tarde. Tocó poner bastantes en el jabalí para subir rápido. Ajá, y aparte que la madera no te daría, porque el molino se construiría hasta después de dos aldeanos prácticamente. Ocupamos los cien de la madera. Bueno, aquí tocaría ya enviar al aldeano al jabalí, porque ya como vemos ya se está acabando el alimento del jabalí anterior. Es importante cuidarlo, darle dos flechazos, porque luego sí se puede regresar. Oh, fail. Sí, un gran error. ¿Crees que lo puedes continuar todavía el pase? Sí, sí, sí. Mientras no pierdan un aldeano... Uf, se va a morir. Mientras no pierdan un aldeano, todavía es rescatable. Vale, el tiempo no sería el mismo, pero es rescatable todavía. Bueno, acá mandamos un par más de madera. Oh, ahí va. Mira, ahí ya encontraste tus ocho ovejas y te habían faltado cuatro igual, por eso... Ahí incluso te pudiste haber comido una oveja si hubiera estado ya dentro, ¿verdad? Sí. Mandamos cinco en toda la madera y después, bueno, el rezo se iban al jabalí. Ok, aproximadamente tenemos ocho o siete en jabalí. Y cada vez que tengamos para granja, vamos a estar colocando una ya. Ese boli no es perfecto, porque mira, digamos, con ser una empalizada... Ya que hagan dos como... Bueno, si pueden salvar dos aldeanos de un druish o algo así. Ah, ya, ya, ya lo vi. Cierto. Bueno, aquí es importante comerse los recursos lo más rápido posible. Aquí, como ven, ya está activando lo que es el telar al minuto ocho con 22 de población. Si quieren hacer este, como se dice, pase, necesitan no hacer el telar hasta el final, a no ser que sea mucha la necesidad. Y bueno, ya cuando den a cliquear, van a tener que enviar estos cinco a madera. Y es recomendable, bueno, siempre tienen que colocar otro acampamento madero, porque si no se van a amontonar y van a tener que caminar mucho. Bueno, vamos a dejar cuatro en molino. Diez en la madera. Y los demás recolectando alimento, no sé, granjas o terminándose de comer las ovejas. Incluso se podría traer los ciervos, pero es mejor primero explorar al rival para evitar atacar, hacer un ataque rápido. Porque aquí pudiste haber ido hasta el otro lado del mapa y no encontrarlo. Bueno, a mediados de feudal se empieza a colocar lo que es el cuartel. Aquí no sé si te vaya a dar a tiempo. Va a llegar, va a estar como un segundo tarde, pero por eso mandé el segundo. Hay que estar como, bueno, hay como un timing, ¿no? Si no lo pones cuando está en 60%, se construye exacto. O sea, apenas llegas acá, igual, va a ser muy parecido, va a estar casi exacto. Sí, y rápidamente con esos dos aldeanos colocas el establo. Considerando que aquí queremos hacer un pase rápido y sacar rápidamente lo que son los scouts. Bueno, acá también ustedes podrían ir colocando los edificios de modo que van a tener cerrados sus recursos. Aquí como ven, él salvó prácticamente el oro. Va a ser fácilmente hacer una muralla por este lado. Y bueno, ya comenzamos a sacar lo que son los scouts. Los aldeanos que construyeron los regresó a colocar granjas. Y cada vez que tengan para una granja van a tener que colocarla, ya que van a ocupar mucho alimento para los scouts. ¿Parece que fue el lobo o qué? Bueno, siempre es importante ver, porque muchas veces cuando estamos aquí en un mapa de estos en Team Game... Acá también es muy importante saber dónde atacar. Entonces, digamos, yo veo que tiene él expuesto esos venados acá. Entonces, obviamente, espera un momento a tener por lo menos cuatro scouts. Y ahora sí, bueno, lo ideal es atacar a uno solo, ¿no? Al print. Sí, sí, sí. Ponerlos con... Mira, como si ya se ha muerto. Y acá, mire, paro enfrente a este. Uf, ahí. Tengo como sacarlo de su... Bueno, estaba bastante... Sí, estaba abierto tipo ahí la... Bueno, acá mientras tanto en la ciudad tienen que seguir colocando granjas. Ya ven, como tienen 10 en madera, las granjas van a estar saliendo muy rápidamente. Así que todos los que salgan a granjas. Igual, sigue sacando scouts y todo. Sí, los scouts nunca deben de dejar de salir. Acá ya en ese punto es bueno poner... Un par en oro, voy a poner unos dos o tres en oro, para pensar rápido en meter la pureza de sangre. Este es un tutorial de full scouts, o sea, es todo para ganar con scouts. Acá igual, al frente y lo atacamos después. Ajá, digamos un rival humano, bueno alguien avanzado, estaría sacando lo que son lanceros en este punto. Y como tenemos ya tantas granjas, metemos rápidamente la carreta, eso es importante. Igual es antes del minuto 18, 16, por ahí, la carreta. Igual, ahí metemos rápido el segundo solo, y apenas podamos metemos la carreta. Igual no ataques ahorita tan rápido, aguantate un poquito, porque un rival humano estaría sacando lo que son lanceros, y no te dejaría matar a los aldeanos tan rápido. Tú tendrías que, si vas a hacer un ataque así. Bueno vean, acá ya estamos haciendo, ya cuando tenemos la pureza de sangre, quitamos estos del oro. Ajá. Ajá. La pureza de sangre cuesta que es 100 de oro ¿No? Sí, cuesta 100 de oro y 150 de comida. Ajá. Vale, como dije, esto como el enemigo seguramente está con piqueros en su base Es muy importante no enviarlos a destruir un piquero si no tienes la pureza de sangre O si no le ganas en ventaja de 4 a 1 Bueno, acá ya tenemos la pureza de sangre, vamos a hacer el más uno de defensa Y atacamos a los aldeanos En caso de que hubieran piqueros lo ideal es o lo distraes con uno o lo atacas entre todos Igual muchos se puede hacer lo que es dividir el ejército Ahora es importante saber que si no lo molestaste hasta el minuto que antes del Después del minuto 15 ya es muy difícil que le vayas a hacer un daño Porque a ese minuto puede que el enemigo esté avanzando a castillos o esté cerrado incluso O sea, siempre hay que estar vigilando qué es lo que está haciendo el enemigo Y bueno, yo no metería más de 2 establos Hay gente que le hubiese meter 3 pero ya me parece Sí, 3 sería solamente si el enemigo igual está sacando full scouts O sea, la misma estrategia, tal vez Sí, bueno, y siempre hacer como molinos nuevos y todo para estar cayendo la comida más Ajá, sí, es igual como en la madera, nunca hay que hacerlos caminar Eso a la larga, bueno, digamos en lapsos en los que se haigas esperas de juego Como cuando estás avanzando de edad Eso hace que se incremente la eficacia como un 25% o incluso un 30% Y bueno, ya más o menos pensamos en subir de edad ¿Qué sería lo normal a subir de edad? ¿Con qué se continuaría el ataque? ¿O con qué lo continuarías? Con jinetes, meter un tercer establo y ir full jinetes Sí, ya que Nada más posición de seguir Molestando Sí Digamos aquí el enemigo avanzó a castillos Pero pues de nada le va a servir si no puede tomar recursos O si no puede crear ni otro centro urbano ni nada Incluso hasta Con esta Bueno, las mejoras que tiene el scout Aunque saque el enemigo Ikeros Necesitaría sacar un montón para que te hagan efecto Bueno, acabó un pequeño percance pero no es muy importante Ah, sí Sí, hay que tener siempre los edificios para avanzar Porque... Ah, no, no Fue el oro Ah Ah, cierto Sí, tenías ya la herrería y el establo Y bueno, ya con esto ya podemos terminar el video No sé, algo que quieras decir o... Ah, bueno, si no Nada más, para continuarlo Nada más Hacen la mejora del oro Meten un tercer establo Y... Ya Meten las mejoras de castillos y full jinetes Sí, eso ya no valdría la pena hacer el cambio de ejército Porque ya hiciste muchas mejoras para la caballería Sí Incluso acá es bueno sacar un par de madera Metrógeno en oro Como unos dos, tres Y también mandar un par de granjas a madera Ahí al oro Sí, claro Ya que el alimento ahorita lo tienes al máximo Y... Para mantener tres establos Le ocuparías un montón de... De oro extra De oro sí Eh... Bueno, ahí cortamos Nos vemos en la próxima Y espero que les sirva Adiós